Los inspectores de tránsito controlan vehículos particulares y ahora que han comenzado también a circular los taxis y los radiotaxis estamos abocados al control de que los taxis sean los taxis que están autorizados a esos fines y como también el chofer. Y en cuanto a la parte de transporte, que por ahí a lo mejor el inspector de transporte mucho no se lo ve porque su trabajo normalmente está abocado en las puntas de línea, estamos haciendo especial hincapié en lo que es la desinfección de las unidades porque en la punta de línea habitualmente se hace la limpieza de las unidades pero esta vez en medio de esta cuarentena se incorpora la desinfección que las empresas tienen la obligación de desinfectar con hidroalcohol, es decir, alcohol al 70% de desinfectar todo lo que es las pasamanos, las agarraderas y todo aquello que puedan manipular los usuarios del transporte. Usted habló del transporte y quería preguntarle, ¿se controla la frecuencia de los colectivos? Sí, claro, claro, las frecuencias se controlan, pero ahí en este punto quería aclarar que no en todas las líneas tenemos las mismas frecuencias porque vamos haciendo un chequeo y una evaluación permanente del movimiento de pasajeros, entonces vamos adecuando las frecuencias a la demanda. Estamos, algunas líneas están trabajando con una frecuencia de 20 minutos y otras entre 20 y 30. Esto es así. Y además los que circulen tienen que tener los recaudos de que solamente 15 o 16 personas pueden viajar. Sí, sí, se ha establecido un protocolo que hay que respetarlo. En cada unidad pueden sentarse únicamente pasajeros del lado de las ventanillas. Se pueden sentar en fila india, pero solamente del lado de las ventanillas. Hay una fila simple, vamos a decir, de asientos, se pueden ocupar todos. Y del lado doble se usa un solo asiento y solamente del lado de la ventanilla. Esto hace que normalmente un colectivo tiene 33 asientos y nosotros estimamos que pueden viajar la misma cantidad parados en épocas normales. Pero en esta situación sentados viajan 21 pasajeros, o sea que prácticamente los colectivos están trabajando con un tercio de su capacidad. Un detalle, una última pregunta. ¿Las oficinas están abiertas? ¿La gente no puede realizar algún trámite? No, no. Nosotros dentro de la dirección tenemos... Todo lo que hemos estado hablando es área operativa. Todo lo que es la parte administrativa que involucra licencias de conducir y otra parte en la que tenemos mucho movimiento de gente es el tema de habilitaciones de taxis y radio taxis. Eso está todo cerrado. Están prorrogados... Esto me parece que es una información importante para la gente. Las licencias de conducir que se vienen venciendo desde el 15 de febrero a esta parte, están prorrogadas 90 días.